ahora vamos a ver gusto mojito igual en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es el sabor a la bebida de mojito con un toque de limón y un toque de menta y nos recomienda entre un 2 y un 5% eso la página oficial en la página que seguimos nosotros es entre un 2 y un 4% más o menos parejos yo lo tengo aquí vamos a probarlo aquí lo que más notas es el sabor a menta predomina bastante lo que es el sabor a menta y luego la parte cítrica que ellos dicen que el limón pero yo creo que el lima la lima se nota muy 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 poquito por debajo y lo que es el toque alcohólico que ya el mojito ese no ni lo notas tiene un poquito de dulzor no es muy dulce y bueno esto con un poquito de culada porque no notan ni siquiera fresco o sea no no es no es fresco supone que si lleva algo de menta debería dar un poquito de frescor a mí no me da fresco esto con un poquito de culada no estaría mal no es de los mejores mojitos desde luego pienso que el mojito de bafit y el mojito de tpa le da bastante más vueltas que este que está bastante mejor tampoco es un mojito malo pero los hay mejores este este tampoco es guau sabes guau espectacular no no pues no no lo es